hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado actualizado de uno de los más grandes tweets que ha creado elías es feir que si está regalando licencias a través de este vídeo hace tiempo atrás yo les compartía este tweet como la humillación para el modo ahorro de energía el famoso lpm pero ahora este tweet no solamente hace aquello sino que ha evolucionado a una versión 2 en la repo de package una vez que tú lo instalas te va a estar generando allí unos ajustes en tu dispositivo que ahí lo tenemos smart battery 2 el primero son los ajustes globales una vez que ingresamos te permite estar indicando en qué porcentaje tú quieres estar activando el modo ahorro de energía yo lo dejo acá en el 43 y cuando llegue ese porcentaje mi batería se pone amarilla y también puedes estar incluyendo una alerta de voz cuando llega el porcentaje que tú quieres para que se active el modo ahorro de energía y también una notificación push que va a estar apareciendo ahí en pantalla también puedes hacer que cuando llegue al 100 por ciento de carga te mande una notificación para que simplemente ya lo desconectes y si quieres que esa notificación cuando ya esté cargado te esté diciendo alguna frase yo le tengo escrito allí quítame el cable y es lo que va a estar ocupando allí siri para estarte avisando lo siguiente que puedes estar allí configurando es que simplemente no te llegue ninguna alerta esas que lanza apple te queda el 20% el 10% simplemente con eso lo vas a quitar y la siguiente opción es una de las que más me gusta que cuando llegas al modo ahorro de energía cierto que aporte bloquea la pantalla a los 30 segundos ya con esto no va a ocurrir aquello y cuando tú estés cargando tu dispositivo se va a habilitar forzadamente el modo ahorro de energía esto va a hacer que la carga sea más rápida y para la siguiente opción me conecto a carlos audífonos estoy con el estuche en mano porque te permite estar mostrando cuál es el estado de las baterías de cada uno de los dispositivos que están ahora vinculados con el equipo y si te das cuenta dejamos presionado en el icono de la batería y te va a estar diciendo de inmediato lo que le queda a cada uno y esta última función es para que simplemente tocando allí en el icono de la batería se active el modo ahorro de energía y vuelves a tocar ahí en el icono y se desactiva la siguiente opción es para estar añadiendo un intervalo donde tú quieres que se esté activando el modo ahorro de energía ya nos está diciendo de inmediato que si esta la tengo activada va a sobreescribir todas las configuraciones que vimos anteriormente y cómo es que se configura bueno tú puedes añadir acá este slider para que me quedó allí en el 30% cuando llegue a ese porcentaje se va a activar el modo ahorro de energía y cuando alcance por ejemplo el 74 por ciento que quedó allí y esté cargando el dispositivo se va a estar desactivando si vamos hacia atrás vamos a la siguiente configuración a la salud de tu batería me gusta mucho porque la parte superior tú puedes estar deslizando a la derecha en la barra de estado para que te indique el estado de la batería y te lo voy a mostrar ahora mismo vamos a deslizar y te cae de inmediato esas opciones tú puedes presionar arriba en full stats y te va a estar mostrando las estadísticas la capacidad de tu batería cuál es el porcentaje de salud cuál es la serial de la batería a la temperatura que tiene ahora allí tu dispositivo y también la cantidad de ciclos la cantidad de veces que se ha cargado del 0 al 100% en este caso parece que hay que cambiar la 1167 está llegando y casi al 85% y no es la única opción cuando tú deslizas a la derecha porque también te va a indicar si es que el cargador que tú estás usando es original o no bueno si tú ves este es alternativo por eso nos está diciendo y que no lo puede reconocer pero te va a indicar de cuántos watts está ingresando allí al equipo cuál es la empresa que lo estuvo fabricando y en cuánto tiempo más va a terminar de cargar el equipo en este caso me dice allí que en 34 minutos más lo va a conseguir y si volvemos a deslizar a la derecha me va a estar entregando más información respecto a la batería y todas estas cosas que pudiste ver esta información que te entregó acá tú puedes estar activando desactivando para que te entregue la salud de tu batería y lo mismo sobre el cable para que te lo esté detectando si es que es original o no y también trae toda la opción de estar monitoreando la temperatura de tu dispositivo yo lo tengo configurado allí a los 35 grados y si es que empieza a subir mucho la temperatura tú también puedes configurar que cuando aquello ocurra se active el modo ahorro de energía que cuando aquello ocurre se active el modo avión y cuando aquello ocurra se desactiven todo lo que son los datos móviles con el wifi y de esa manera obviamente le vas a exigir menos al equipo y la temperatura va a descender si nos vamos a la siguiente opción podemos estar configurando todo lo que es la batería así que no quieres tener el icono y te aparezca allí un porcentaje es acá donde lo puedes estar realizando lo primero es estar quitando lo que es el porcentaje para estarte quedando solamente con el número a mí me importa tener los números y también el icono del porcentaje y también hay en esos slider puedes estar modificando lo que es el tamaño del número y del icono del porcentaje para adaptarlo allí según sea tu gusto y también el porcentaje de batería lo va a estar enmarcando dentro de un dibujo como de una pila pero como yo lo tengo acá desactivado es porque quiero que solamente me entregue el número y también puedes estar cambiando todo lo que es el color de la batería y según sea tu antojo si retrocedemos para estar viendo la siguiente opción acá está todo lo que tiene que ver con la carga la primera opción es simplemente que cuando pones a cargar tu dispositivo automáticamente va a cargar el modo ahorro de energía ambiente va a estar llegando una notificación cuando todo esto esté allí sucediendo y si es que quieres también que si te lo esté diciendo con palabras también lo puedes conseguir al porcentaje que tú quieras ahí está en el 50% y también puedes estar consiguiendo la carga rápida y de qué forma es que lo consigue bueno y la descripción lo está explicando lo va a poner en modo avión va a desactivar wifi datos móviles para que cargue más rápido y bueno con todo lo anterior no vas a recibir llamadas ni notificaciones pero tú puedes estar indicando allí los segundos cada cuánto tiempo quiere que se active todo nuevamente para que las esté recibiendo y luego donde dice allí en time es indicarle el tiempo que tú quieres que esté activo para que luego vuelva a desconectarse la antena y todo lo que es habilitar el modo avión y cuando todo esto ocurra si quieres que te esté enviando una notificación de voz a través de siri simplemente lo marcas allí y acá tienes que estar escribiendo cuál es la línea que quieres que te diga lo mismo va a ocurrir cuando quieres que el teléfono se vuelva a conectar otra vez que te esté avisando de que haya vuelto la normalidad para que esté revisando si es que recibiste en ese rato alguna notificación y las configuraciones no para no vamos a ir ahora para estarle poniendo turbo ahí a la carga la primera opción es eso para que cuando llega un porcentaje que tú quieras simplemente aumente la velocidad de carga desconectando cualquier otro servicio que interrumpa dicho proceso como obviamente hay que tener cuidado para no estar saturando la batería tú marcando esta opción le vas a hacer creer al teléfono de que no es necesario que se esté sobrecalentando ni nada por el estilo así que la carga va a ir fina y estable y la siguiente es una de las cuales también no puedo vivir al salir de casa al desconectar me el wifi automáticamente se van a activar los datos móviles y cuando llegues a casa con la siguiente opción cuando se dé cuenta que estás en tu red wifi va a estar apagando los datos móviles y de esa manera vas a vivir en toda tranquilidad y la última también es muy útil que cuando el teléfono esté bloqueado obviamente se activa el modo ahorro de energía si está la pantalla y apagada para qué quiero consumir más y respecto a las notificaciones y sus sonidos acá lo puedes estar teniendo todo lo que hablábamos recién de las notificaciones push puedes elegir entre esos cinco tonos o simplemente dejar ahí ninguno y por último estar modificando y simplemente cuando llegues a un determinado porcentaje que tú le tienes que estar indicando allí simplemente esté desactivando el wifi los servicios de localización el bluetooth los datos móviles estar activando el lpm allí el inteligente que trae todo lo que es este tweet también puedes hacer que cuando llegues a ese porcentaje se activa automáticamente el porcentaje de brillo que tú le quieras dar y también que se habilite un porcentaje determinado de lo que es el volumen allí en el equipo y si te das cuenta abajo vienen todos los créditos a david design que ha hecho un buen trabajo con todos los iconos y obviamente en la esquina superior derecha para que se aplique cada uno de estos cambios tiene que estar realizando allí un respiro así que con todo lo antes ya expuesto sin duda el trabajo que ha hecho elías es realmente formidable para mí es uno de los tweets fundamentales e indispensables y los cuales no puedo vivir y además el día se está regalando varias copias el enlace recuerda que va a estar allí en la descripción y si quieres estar aprendiendo más del jailbreak y estar viendo más vídeos como estos después de activar la campanita en este canal te recomiendo que vayas a la parte superior donde dice vídeos luego en listas de reproducción y ahí está reviews de tweets y aplicaciones y acá vas a estar encontrando muchos otros vídeos como este donde te muestro cómo sacarle el jugo a los tweets que estás instalando allí en tu dispositivo sacarlo del aburrimiento llevarlo un viaje al futuro y estar realizando cosas que apple sabemos que está prohibiendo año tras año así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo